¡Hola! Soy Josh White y bienvenidos nuevamente a un episodio de Runescape. En esta ocasión vamos a ver una de las criaturas más bonitas que desafortunadamente desapareció. Y estoy hablando de los Celestial Dragon. ¿Por qué digo que desapareció? Puesto que están modificados genéticamente a partir de los White Dragon. Y para los que han terminado la quest me entenderán. Para los que no, pues es necesario terminar una quest. ¿Y de qué quest estoy hablando? Pues está en la sección de Grandmaster, que se llama Wine of Kind. Una vez que hayamos terminado esa misión, vamos a poder acceder a esta área. ¿A qué área me refiero? A este de Port Passments. Ok, vamos a tomar un teleport de aquí para que nos lleve a la Dragon to Iceland. Ok, ahora, ¿qué otra cosa necesitamos en el inventario? Para la teletransportación hasta este lugar podemos utilizar el ectopial para que nos deje un poco cerca y pasamos al banco. Los que no tengan los pantalones de mortaña de nivel 3 van a necesitar forzosamente el amuleto para hablar con los muertos para que este nos lleve a esta isla. Ahora, ¿qué otras cosas necesitamos? Primero que nada y básico es traer una arma de rango, por lo que vamos a venir vestidos de rango. En mi caso yo tengo el set de Karil. Si ustedes no quieren utilizar un set que se degrade, pueden utilizar también el híbrido, no importa. Pero en mi caso yo utilizo el Karil, junto con Curas Boots, Royal Spike Bramps, una Hunter Cape, que en este caso es una Ability Cape, la que ustedes quieran. Alguna aura que disminuya el Prayer, porque el Prayer que van a utilizar es para darle fuerza a su ataque de rango. Y una que otra cosa, yo traigo aquí Active Sing of Porter, no importa que no la traiga, o si sí la traiga, no importa. En la Crystal Bow, que obviamente tiene automáticamente su munición, ya lista. Yo traía Royal Bow, pero no, nada que ver. ¿Por qué tenemos Crystal Bow, o si ustedes pueden, un Atunet Crystal Bow, es muy bueno? Porque yo traigo, puesto que no tengo todavía el Atunet, todavía me faltan más Crystal Dust, si no mal recuerdo. Y finalmente, pues Dragon Ride Amulet y Asylum Surgery Ring, por los stats que me va a dar. No necesitaré mostrar comida, pero sí sería viable traer un Summon de combate. En mi caso, no pude encontrar uno mejor y no compré. Traje al Spirit of Kiat, que lo voy a sacar ahorita, para que... Bueno, no se parece al Kiat, porque tengo otra animación. Y este... lo traje, obviamente, con el Ambush Scroll, para que me ayude a pelear. Ahora, vamos a... una vez que lleguemos a la isla, vamos a bajar al sur, y podremos encontrar esta entrada misteriosa. Imperativo traer lo que es este... una poción para que el fuego no te haga daño. Y ahorita vamos a ver por qué es lo que necesitamos. Técnicamente, los dragones simplemente van a atacar con el fuego. Ok, si nos acercamos, obviamente van a atacar de melee. Pero lo que necesitaremos simplemente es estar lejos del dragón. Y atacarlo desde lejitos, aquí viendo. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el dragón... bueno, no tanto cuidado. Solamente hay que estar al pendiente. El dragón cada cierto tiempo va a soltar una habilidad. La cual nos va a dejar estuneados por un momento. Ahorita vamos a ver la animación. Ahí está. Y nos va a estunear. Nos lo vamos a quitar utilizando Freedom. No podemos utilizar Anticipation, puesto que no lo anticipa, desafortunadamente. Pero una vez que le agarramos al ritmo, van a ser muchísimo más fáciles de matar. Son en nivel 127 débiles al arco. Por eso es que traemos el arco. ¿Verdad? Un mejor arco sería más viable para matarlo más rápido. Entonces, 976 de experiencia en Slayer y 2000 y cacho en lo demás. ¿Qué ítems nos va a dejar? Bueno. Pues se podría decir que nos estará dejando estos ítems especiales para Summoning. Aquí tenemos Fire Talisman, Dagonaut Hide, Water Talisman, Steel Plate Bodies. E inclusive Adamant Bards, Unicorn Horn y todo tipo de Dragon Hide. No sé si dejen en la Royal. Si ustedes saben, si deja la Royal, bueno, pues pónganla. Ahora, mmm... Bueno, pues yo voy a activar mi Prager, que en este caso me va a ayudar un poquillo a derrotarlo. Voy a gastar ya todas mis habilidades. O más bien toda mi adrenalina para matarlo. Y voy a ir al siguiente. Voy a utilizar Ambush para que mi amiguito lo use. No sé por qué no lo usa. Vamos, vamos. No lo usa, no lo usa. ¿Por qué? Ah, no, sí lo está utilizando. Yo aquí veo que se está gastando. Pero bueno. Uno de los ítems más especiales que vamos a buscarle a los dragones, aparte de que dejan las clues normal, será lo que es... Las llamadas... Ya lo perdí. Dragon Ride... También son Dragon Ride algo. Sí, Dragon Ride Body, Dragon Ride Cape, Chaps, Helm. Y todo esto también te lo puede tener en una cajita. Aproximadamente cuesta un millón. Y de cierta forma es una armadura híbrida muy buena con unos stats de Prager excelentes. También para usarlos aquí. O en este caso que yo estoy haciendo mi Slayer Task. Puedo tener la posibilidad muy vaga, 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 de que me suelte los Celestia Hand Grab. Que son unos guantecillos hermosos. Que su precio es aproximadamente de 2 a 3 millones. Así es que vale la pena intentarlo. Así es que hemos conocido a estos Celestial Dragon en la sección de Slayer. Espero que te haya gustado el video. Si no te gustó comentarlo. Si quieres ver un video en especial de estos monstruos. O bueno, de algún monstruo de Slayer. Coméntalo también. Y ya lo estaremos viendo. De mi parte fue todo. Esperando que te haya gustado. Hasta la próxima.